180 muertos y 12 supervivientes, algunos de ellos en estado muy grave. Es el trágico balance del accidente de había sido enregistrado. Fanny Cano es recordada por su papel como rubí en 1968 y por haber sido una de las actrices más populares de su época al interpretar a la protagonista de la historia que a la vez era la antagonista. Lamento importunarlo con mi presencia, pero ya que el destino nos ha unido esta noche... Lamentablemente, la fama de Cano no llegaría tan lejos porque la muerte la sorprendió en un avión cuando solo tenía 39 años. Cano interpretó por primera vez a la famosa Rubí Pérez Carvajal, personaje que salió de la historieta homónima creada por Yolanda Vargas Dulce. Rubí es una mujer que aprovechó su belleza para lograr hacer realidad todas las ambiciones que llegaban a su imaginación y por lo mismo traicionó y arruinó la vida de las personas más cercanas a ella. El karma le llegó de la forma más inesperada y su suerte termina al mismo tiempo que su belleza en un trágico accidente. ¡Qué desprecio! La vida de Fanny se dedicó casi completamente a la actuación en cine, telenovelas y teatro, pero no por ello permitía que su vida personal fue parte de la publicidad en su trabajo. Incluso decidió dejar el mundo del espectáculo en 1982, un año antes de su trágica muerte. La actriz y su esposo viajaban por el mundo realizando diferentes obras de caridad, por lo que no fue extraño que se mostrara cansada en diciembre de 1983, cuando le dijo a su hermano que ya no quería tomar otro vuelo más porque no se sentía animada. Dejó Francisco Cano en una entrevista para el programa Tras la Verdad. Según el periodista Paco Macías, la actriz tenía que ir a India debido a cuestiones de trabajo, pero nunca llegaría a su destino por un terrible accidente que acabó con su vida. Su viaje pasaría de Madrid, España, a Roma, Italia, para encontrarse con su hermana y sobrina para poder pasar con ellas Navidad y Año Nuevo, para continuar su viaje en enero de 1984 rumbo a Nueva Delhi. Ya lo tengo programado y lo lamento mucho, pero no puedo ir. Y en ese retiro fue donde tuve el accidente de avión. El hermano de Cano supuestamente habría obtenido instrucciones precisas sobre qué debía hacer si es que un día falleciera ella, como presintiendo que algo malo ocurría al tomar alguno de sus vuelos. Fanny nació en Huétamo, Michoacán, el 28 de febrero de 1944. A una temprana edad, ya estaba interesada en comenzar su carrera dentro del mundo del espectáculo y a los 19 años logró obtener su primer gran papel en la pantalla grande al lado de Cantinflas en entrega inmediata de 1963. Rubí no fue la única telenovela que le permitió consolidarse como primera actriz. Su participación en otros proyectos, como Yesenia y Muñeca, en donde también fue la protagonista, la llevaron a la fama rotunda. Después de su emblemática interpretación de Rubí, la actriz fue recordada debido a que la historieta siguió reproduciéndose en la pantalla chica dos veces más por Televisa, una vez en el año 2004 protagonizada por Bárbara Mori y la siguiente en el año 2020 y esta vez protagonizada por Camila Zoddy. Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo de Fanny Cano al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas en línea de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chau. Chau.